Los juristas Francisco Bertrán Galindo y Luis Chávez hicieron un análisis del tiempo que ha dado la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones para que el Canal 11 deje de transmitir y regrese al Canal 37 en la frecuencia UHF. El analista y abogado constitucionalista Francisco Bertrán Galindo y el asesor jurídico de ASDER, Luis Chávez, estuvieron con Moisés Urbina en frente a frente para analizar el caso del Canal 37. El analista y abogado Francisco Bertrán Galindo sostiene que la Superintendente Blanca Cotto está para cumplir con la ley y no para quedar bien con nadie. Esto luego que la funcionaria afirmara que velará por los intereses de todos. Este tipo de declaraciones viniendo de un ente regulador hay que verlas con cuidado, porque el ente regulador no está para quedar bien con nadie, está para cumplir la ley y la ley en el cumplimiento de la ley a veces afecta intereses, pero simplemente porque la ley no los protege. Mientras tanto el asesor jurídico de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores ASDER asegura que los tres días que ha dado la Superintendente Blanca Cotto para que el Canal 11 regrese al 37 pone en riesgo la efectividad y aplicación de la decisión de la Junta de Directores de la CIGED. Es una señal peligrosa que la ley no se cumpla y bueno, si exigimos que se cumpla en otros ámbitos, pues deberíamos también exigir que se cumpla en este. Francisco Beltrán Galindo sostiene que el tiempo dado a la empresa del Canal 37 es prudente porque debe mover equipos y desactivar la antena. Tres días, no creo que se acabe el mundo en tres días por este proceso, o sea, darle un derecho a la otra parte para que desactive, que puede hacer en tres días, un poco más, un poco menos. Ahora, sí preocupa si esto se convierte en una conducta estandarizada de no cumplir la ley, es decir, de excusas para no cumplir la ley. Ambos juristas sostienen que el caso del Canal 37 fue una permuta o un cambio de frecuencia, donde el Estado salió perdiendo, porque la empresa compró una en UHF de menor valor y obtuvo una en BHF que es de mayor valor. Alonso Oviedo para Tele2.